de San Lázaro ante los embates de los manifestantes por el gasolinazo. Diego Rivera tiene la información y los detalles. El presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar, informó que se han dispuesto los protocolos de seguridad correspondientes para resguardar las instalaciones de la Cámara de Diputados, así como la seguridad e integridad de los trabajadores ante las protestas y manifestaciones por el alza a las gasolinas. En entrevista, el legislador panista detalló que con ese objetivo se ha puesto en contacto con las autoridades en materia de seguridad pública a nivel capitalino y federal. Tenemos todas las precauciones tomadas, todos los protocolos están activos, señaló el legislador panista y detalló que todos los protocolos contemplan a las diferentes áreas de seguridad de la Ciudad de México y la Policía Federal. Bolaños Aguilar defendió el derecho de manifestarse libremente y de protestar por lo que no se está de acuerdo, pero condenó las acciones ilícitas e irregulares como el vandalismo y los actos de rapiña vistos en pasados días. En este sentido, el diputado por el estado de Morelos demandó que las autoridades federales y locales asuman su responsabilidad y actúen contra los grupos de personas que han intentado desacreditar las protestas ciudadanas. Para el punto crítico, Diego Rivero. Bueno, y eso no se podría concebir sin la decisión de subir el precio a las gasolinas. Se dice que el gobierno federal liberó los precios de las gasolinas. La realidad es otra. Simplemente se subieron los precios a las gasolinas porque en México, en nuestro país, hay un monopolio. Un solo ente, que es Pemex, importa las gasolinas, las distribuye y las vende. Aquí no puede haber competencia económica entre diferentes actores porque no los hay. Esto ha implicado que el incremento al precio de las gasolinas tenga un factor determinante, que son los impuestos. Estos impuestos, sin lugar a dudas, pretenden paliar los gastos desorbitantes que tiene el gobierno federal en todos los rubros. Si les parece, nos vamos a un corte y regresamos.